El día de turismo del año 2014 se ha cerrado con un balance positivo con la llegada de los cruceros a Trujillo. Para este año se tiene proyectado la conectividad de líneas aéreas europeas y la apertura de nuevos aeropuertos en el país. Y se estima dejar un 7.5 millones de dólares en divisas a Honduras. Vamos a trabajar fuertemente en la llegada de nuevas líneas aéreas y en la apertura de aeropuertos. Las metas para este año pues lo estamos poniendo conservadores en relación a lo que logramos en el 2014. Estamos tratando de conseguir 8.5 en lo que es llegada de turistas y un crecimiento de 7.5 en ingresos de divisas. La ausencia de la inversión en promoción y mercadeo es uno de los factores que afecta a los empresarios hoteleros y piden al gobierno hondureño más interés y apoyo para el crecimiento en el rubro. Si el gobierno nos apoya en una estrategia junto con la Cámara de poder invertir más en promoción y mercadeo, podríamos lograr un crecimiento de un 10%, que significa que podríamos llegar a los 700 millones de dólares. Y el punto sería que el Estado debería de considerar de invertir por lo menos el 1% de los ingresos que genera la industria. Eso significaría que nosotros deberíamos de tener por lo menos 7 millones de dólares para inversión en promoción y mercadeo. Tenemos que ser más agresivos en cuanto al tema de atracción a la inversión, generar un ambiente apropiado para que venga la inversión. Debemos de tener un gobierno que sea un facilitador, no un obstaculizador del desarrollo. Tenemos que generar mayor inversión y esto solo se hace simplificando la parte administrativa, simplificando la parte tributaria para ser más competitivos a nivel regional. La inversión total en infraestructura y operatividad se estima a más de 200 millones de dólares. Asimismo, la llegada de grandes cadenas hoteleras ayudará a impulsar el turismo. Denise Abrego en Cámara, Saray Montiel, Noticiero Campus Televisión.